¿Qué están haciendo? ¿Mirando a Dari hacer ejercicio? Miren, a ver. Fue sin culpa, papi. Fue sin culpa. A ver, hagan ejercicio. A ver, ¿cómo hace Dari ejercicio? Es ok, papi. ¿Kiki? ¿Solo está vestido, Kiki? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado, David! Cuidado con la cara de David. ¿Qué hacen? Nada así. ¡Uy, Davidito! ¡Está colgado, Davidito! ¡Oye, oye, oye! Pero con la cara. ¿No le toca a Kikian? ¡Ay, que Kikian quiere! Es un hombre, le va a dejar no le pega. No, 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 no. Le toca a Kikian. Kikian, dígale más, más. Dígale que más a Dari. ¡Ay, oye! ¡Ay, se nota como locovito y lo empuja! ¡Uy, Kiki, Kiki! ¡Oh, Dios mío! ¡Kikian! ¡Kikian! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Ya con los pies le pegan a Kikian. No, cuida con David Gustavo, Andrés. Está haciendo ejercicio. ¡David, cuidado, David, cuidado! ¡Ay, ya, ya, no más, no peleen! ¡No, no tocado, yo no tocado! ¡Ok, Kikian! ¡Aquí, Kikian! ¡Dabito, mira, Dabito! ¡David! ¡Dabito, mira, Dabito! ¡Dale, Kikian! ¡Kikian, mírame, Kikian! ¡Kristian! ¡Oh, Dios mío, ya se acabó! ¡Yay!